Música Ok mis amigos, finalmente tenemos ya nuestro ganador del concurso que hicimos ayer acerca de qué tipo de avión era y por qué la modificación de la puerta en el lado izquierdo del fuselaje del avión. Ya tenemos el primer ganador aquí y pero primero quisiera que vieran ustedes las bases del concurso en el cual el que ganara le iba a regalar un libro autografiado por mí. Vamos a ver aquí las bases como las pusimos, las bases para jugar, para concursar. Contest, ese es un concurso. Voy a regalar uno de mis libros autografiados entendido y lo voy a enviar a cualquier parte de latinoamérica al que gane este concurso y el concurso es que me digan qué tipo de avión es este y la razón principal por la cual tiene una puerta aquí atrás. Aquí pueden ver las bisagras de la puerta, hasta aquí llega la puerta, la puerta de aquí de abajo, la puerta sube. Esta puerta se abre y se cierra en este avión. La persona que me diga qué tipo de avión es este y la razón por la que pusieron esa puerta se va a ganar unos mil libros autografiados y se lo voy a mandar a donde se lo gane en España, Argentina, Venezuela, Colombia. Yo voy a pagar el post y lo voy a enviar. Ese es el concurso. ¿Para qué es esta puerta? Tiene inclusive una bolita aquí. ¿Para qué es esta puerta con esta bolita y qué tipo de avión es? Hay una razón atrás muy interesante y pronto vamos a hacer un vídeo de esto. Ya lo saben, un libro autografiado por mí al que me diga qué tipo de avión es este y para qué es esa puerta. Dios los bendiga. Bye. Ok, mis amigos, pues ahí lo tienen. La base del concurso era el que me respondiera qué tipo de avión era y para qué era la puerta a un lado del fuselaje. Y la persona que ganó, la que contestó acertadamente, porque hubo muchos que se acercaron. Algunos contestaban nada más la mitad, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Algunos se acercaban muchísimo, pero no eran exactos. La persona que lo hizo exactamente fue Dave Estes de Rockport, Texas. Dice Dave, es un 1952 Cessna 182 Alcoa Cuffin Carrier. Cuffin Carrier. Es un Cessna 182 Cuffin Carrier. Cuffin es el ataúd para los muertos, el cajón de muertos. Entonces, este era un avión Cessna 182 modificado para acarrear los cajones de muertos, como si fuera una carroza con alas. Era para mover los cuerpos que habían fallecido con el cajón. Algunos dijeron que era ambulancia. Técnicamente no podríamos decir que es ambulancia porque a menos que sea el último ride de la persona que va a viajar en ella. Porque si fuera ambulancia sería muy incómodo meter la camilla, los sueros y aparte las personas que van atendiendo al enfermo. O sea, no podía ser una ambulancia. Tampoco era para saltar en paracaídas. Muchos decían que era para saltar en paracaídas. Cabría la puerta y por ahí saltaban. Pues a menos que sean los siete enanitos y Blancanieves, porque son los sueros que cabrían por ahí. No, tampoco es para un paracaídas. Además, recuérdense, no se puede abrir la puerta en vuelo. Y esto lo explico en el video. Lo explicamos en el video. No se puede abrir la puerta en vuelo porque se corre el riesgo de que se rompa el fuselaje. Se salió el fuselaje, lo cual sería desastroso. Y David Estes en Roport, Texas. Le voy a mandar el libro. Fue el ganador. Quiero hacer dos menciones honoríficas de las personas que más se acercaron. Está, por ejemplo, José Manuel St. Martin de Argentina. Él dijo, es un avión fúnebre. Se acercó bastante, pero no dijo qué tipo de avión era. Está 182, pero no lo dijo. Muchos de ustedes asumían que era un 206, un 207. Un 208, un caravan, un 210. Pero no, no, ninguno de ellos era. Eso es Cessna 182, que es lo que me llama a mí muchísimo la atención. ¿Por qué un Cessna 182? Si pudieran usar un 206, un 210, que es muy común para este tipo de situaciones. ¿Por qué un 182? Me gustaría preguntarle a alguien por qué razón un 182. Porque es cómico, pero es como si tratáramos de traer una carroza. En lugar de una carroza Cessna 210, que tiene puertas muy grandes. Puedes meter el cajón sin tener que hacer una puerta especial para ello. Pero es interesante. Y otras menciones honoríficas que quiero hacer es, y me quiero disculpar si no lo digo correctamente, Joe Snyder Parada, de Colombia. Él dijo, es un Skydive Stathalon Cessna Chue Caravan 1, y es para transporte de ataúd. También se acercó mucho, es para transporte de ataúd, pero no atinó al tipo de avión. Es Cessna 182, no un 208. Es increíble. Pero sí, esta era la razón para la que modificaron este Cessna 182 para cargar ataúdes alrededor. Ahora aquí está la explicación del dueño del avión. Ok, mis amigos, todos ustedes se equivocaron en el concurso. No es una ambulancia, no es para saltar y para caídas. Es para qué, brother? Para llevar cajas de muertos. Para llevar cajas de muertos. Cuando la gente se muere y hay que llevarlos a otro lugar. Es por eso que tiene esta. Por eso tiene la puerta esa. Entonces, esta puerta se abre, hacia arriba, en esta esquina de aquí, en esta esquina de aquí, aquí tiene donde se llaman los quinches, las bisagras, se abre y entonces se mete el féretro, el ataúd, se mete adentro ahí y una de las esquinas del ataúd no cabe. Esa es la razón por la que existe esta... ¿Aquí se dice? Match? No match. Esa es la razón por la que existe esta... abertura para que la esquina del casque, la esquina del féretro pueda entrar en el fuselaje. Y tiene los dos lados. Y tiene los dos lados. Del otro lado también lo tiene. ¿Cuántos de estos aviones hay ahorita? Que yo sepa son dos. Dos. Sexta aquí en McAllen y otro en Masella, California. Y ese era como 10 años atrás. Y era diseñado especialmente, modificado especialmente para acarrear féretros, obviamente con cuerpos dentro. Es una pieza invaluable, clásica de historia de aviación americana. Yo nunca había visto algo como eso. Yo me había imaginado lo mismo que ustedes, que era una ambulancia, que era para llevar paracaidistas, pero en realidad es para acarrear féretros. Y ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Pero hay alguien certificado que lo podría hacer, pero no tiene la herramienta. Exactamente. Me explica él que hay alguien certificado para hacerlo, por la fábrica, pero no tiene la herramienta, el equipo para hacerlo, o sea, se acabó. Estos son los últimos dos que existen. Una pieza de ingeniería y de ingenio americano, que aún sigue viviendo, manteniendo la parte clásica de la aviación. 1970, 72, cuando pusieron eso, costó $27,000 dólares. Wow. $27,000 dólares nada más para poner eso en los 70's. Es increíble. Y lo modificó también de adentro. Entonces se dan cuenta cómo está increíblemente modificado. Now, You can guess how many hours it has. How many hours? 19,300 some hours. 19,000 horas de vuelo. Tiene un motor de cero, 520, con tonento, con 285 caravos. Now, ¿cómo se abría la puerta? ¿Tiene candados o cómo se decía? Tiene que quitar esas cosas negras. Y hay un bridge, se llama Allen. Ajá. Un llave se llama Allen. Lo metes y da media vuelta en cada uno. Y lo suelta, llega aquí arriba. Hay un lugar con gancho que puede tocar aquí arriba. Wow. Increíble. Es un chico de agua. Pero lo tienen, mis amigos. Así es como se abre y se cierra la puerta, pero no puedes volar con la puerta abierta. Ok, mis amigos, pues ahí lo tienen. El ganador de este concurso fue quien dijo que eran 182 para acarrear ataúdes, coffins, el cajón de los muertos. So, ahí lo tienen. Me llama mucho la atención porque ¿qué es el que da el piloto que lleve el cajón atrás, no? Debe de ser quizás psicológico porque la persona pues está muerta, ya falleció, pero psicológicamente debe haber algún afecto. tratado de ponerme en su lugar. Ok, estoy volando un 182 con un ataúd y un cuerpo a las 2, 3 de la mañana sobre el desierto de Arizona y no se oye nada en la radio, está todo callado y de repente toc, toc, toc. Porque cuando uno está allá arriba se ve solo, se oyen muchas cosas raras allá arriba. Cuando uno está en instrumentos, en las nubes y no se oye nada en el radio, no se oye nada, empiezan a oír muchas cosas alrededor. Pero es psicológico. Sería interesante preguntarle a alguien que hizo estos vuelos. Yo he volado este avión con Jerry, la última vez lo llevé a Victoria, a Tamaulipo, en México, pero nunca le pregunté acerca de la puerta. Pero sería interesante preguntarle a algún piloto qué se siente llevar. Tengo amigos que han acarreado cuerpos y, claro, producen ciertos sonidos conforme va subiendo y descendiendo por el cambio de presiones del cuerpo humano. Produce ciertos sonidos que son propios y pueden estar acostumbrados. Pero me llama la atención cómo me comportaría yo. Voy volando y de repente llevamos un cuerpo, un cadáver en el féretro. Pero, ¿cómo serán los pilotos cuando están juntos platicando? Tú, ¿qué vuelas? No, pues yo vuelo un Airbus 320 con 200 pasajeros. ¡Ah, qué bien! ¿Y tú? No, pues yo vuelo un Learjet 45 con 6, 7 pasajeros, 8 pasajeros. ¡Qué bien! ¿Y tú? Pues yo vuelo un 182. Ah, ¿con 4 pasajeros? No, con uno nada más. Y está muerto. Discúlpeme, bro. En mi mente no puedo quitarme esa comicidad de ese humor, de ese humor negro si quieren, pero un 182 modificado a la fuerza para meter un cajón de muertos. Debe ser muy interesante volar este tipo de aviones. Pero, la idea atrás de este video es simplemente mostrar la ingeniosidad del ser humano que cuando tiene necesidad de algo, en este caso meter un ataúd en medio en el 782 de una forma legal y segura se puede hacer. Es increíble. La ingeniosidad humana cuando nos proponemos lo podemos lograr. Lo podemos hacer. Es todo lo que tengo para ustedes. Me dice, amigos, mientras tanto, por favor, manténganlos seguros y divertidos. Please keep the sky and see the fan-fan and see you next time. Nos vemos en la próxima ocasión y esperen más de estos concursos que vamos a ir haciendo y vamos a ir regalando diferentes artículos de los que vendemos online y a un punto queremos regalar también un Discovery Flight para que vengan a Evenburg. Solo vamos a seguir haciendo mi equipo. Me va a dar más ideas de cómo podemos hacer este tipo de concursos. Entonces, espero y nos vemos en Dios. Ahí viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!